En medio de especulaciones sobre quién podría ser el sucesor de Kim Jong-un al Frente de Corea del Norte, el Servicio Nacional de Inteligencia Surcoreano planteó la posibilidad de que la hija del líder norcoreano esté siendo preparada para asumir al poder en un futuro cercano. Durante una conferencia de prensa realizada este lunes, los parlamentarios Lee Seung-won y Park Seung-won, miembros destacados de diferentes partidos políticos en Corea del Sur, revelaron que la niña ha estado presente en un alto porcentaje de las actividades públicas de su padre, principalmente aquellas relacionadas con asuntos militares. Esta presencia constante ha llevado a los expertos a creer que podría ser una firme candidata a suceder a Kim Jong-un. El NIS basó sus conclusiones en el tratamiento especial que ha recibido la niña por parte de la propaganda estatal que la ha referido como guiando, guía en coreano, un término utilizado previamente para designar a líderes o posibles herederos del régimen norcoreano. La identidad de la niña en cuestión aún es un misterio, ya que no han revelado de manera oficial su edad exacta y su nombre. Sin embargo, algunos medios especulan que podría tratarse de Yoo-ai, la supuesta hija que el exjugador de baloncesto estadounidense Denise Rothman sostuvo en brazos durante su visita a Corea del Norte en 2013.